Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, como veis aquí estoy en casa, en este caso en mi habitación de la pesca. Aquí como podéis ver tengo algunos señores colgados. De estas flechas tengo material de pesca, líneas, carretes, bueno, un poquito de todo. He estado aprovechando para hacer un poquito de limpieza y dejando todo listo para cuando podamos ir a pescar. Bueno, como bien sabéis y por el título del vídeo, hoy vamos a hacer un sorteo. Y es porque celebramos que ya somos más de mil seguidores en YouTube. Y la verdad que estoy muy contento. Para así daros las gracias por el apoyo que estoy teniendo, vamos a hacer un pequeño sorteo, ¿vale? Vamos a sortear una gorra como la que yo llevo en los vídeos y un señuelo. Bueno, como habéis podido ver, el señuelo se trata del LifeWire de Whiplash Factory. Un señuelo de entre 12 y 13 gramos. Seguramente que algunos ya lo conocéis, es un señuelo que va muy bien. Para participar en el sorteo es muy fácil, tenéis que ir aquí abajo a un enlace que os llevará a una página web. Allí os registráis y seguid los pasos que os pone. El primero será estar suscrito a este canal. El segundo paso será llevar a una publicación mía de Instagram donde aparecerá una foto con el sorteo. Tenéis que etiquetar a dos amigos vuestros. Y el último es darle like a mi página de Twitter. Y hasta ahí estaréis participando en el sorteo. El ganador del sorteo lo anunciaré el día 6 de abril. Dejaré aquí abajo un comentario fijado con el ganador. Y aparte también lo publicaré en Instagram. Así que nada, muchísima suerte a todos y muchísimas gracias por el apoyo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!